Francisco Reyes ¡Adelante! Pásale, Pancho ¡Pásale! Buenas tardes, ingeniero Buenas tardes, Normita ¿Qué pasó, Panchito? Me decía, Normita, que desde hace mucho me estás buscando ¿A qué soy bueno? Bueno, primero que nada, quería agradecerle que Pues, finalmente me recibió Y también quería agradecerle, pues, la oportunidad De seguir trabajando aquí en la fábrica con usted Ay, no tienes nada que agradecer Él me agradece a la Normita, que gracias a que por fin Me aprobó su tesorito Me convenció de no echarte a la calle Muchas gracias, Normita ¿Eso es todo? No, también quería preguntarle si Usted ve posible que algún día pueda recuperar mi antiguo puesto Mira, pinche Pancho No me vengas con esas mamadas Y dale gracias a Dios Que no te corrí como te lo merecías Después de la pendejada que hiciste de abandonar tu trabajo Te merecías que te pateara el culo hasta que me cansara Yo, por suerte, ya Vendí toda la compañía a los pinches gringos Así es que ellos son los que van a decir Qué chingados hacer contigo ¿Y usted no me podría recomendar con la nueva administración gringa? ¿Qué te recomiende tu chingada madre? O el pinche comunista ese que tienes de presidente Que tanto quiere a los pobres como tú Yo, por suerte, ya me voy de este pinche país Antes de que ese cabrón acabe con él O lo comete en una sucursal de Cuba o Venezuela Y si no tienes nada más que hacer A chingar a tu madre, cabrón Que ni los gringos ni yo vamos a estarte pagando Para que estés de huevón Muchísimas gracias por la oportunidad Muchísimas gracias, don Mita No hay de qué, ingeniero Ay, Dios santo De verdad no tiene culpa el indio Sino que lo hace su compadre No hay de qué